Si así, ya se viene, faltan menos de 10 días para los 50 años de una tradicional, la carrera más importante de Santa Fe. Así que bueno, estamos preparando con mucho entusiasmo, porque 50 años no es poco, 50 ediciones, así que bueno, estamos tratando de hacer una buena premiación en lo que es a la carrera y buscar un circuito que sea lo más prolijo posible. Así que estamos hablando acá con Omar Príncipe, que nos está dando una mano para lo que es acomodar el terreno, el circuito, y después por la mañana, eso va a ser por la tarde, y a la mañana, el domingo, se va a correr una contrarreloj en la ruta de San Carlos Sur a Gessler, que estamos tratando de arreglar un poco el pavimento, así podemos hacer largada y llegada frente a la Plaza San Martín de San Carlos Sur para que al menos se largue de la plaza, ya que en el club es imposible por el piso, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Dani, ¿acá puede ser un circuito un poquito más largo que las ediciones anteriores? No, al contrario, vamos a ser un poquito más corto porque el tema se complica por el tema de los autos y que la gente por ahí no toma conciencia de que, sin querer obviamente, que un pelotón de 60, 70, si llega a cruzar un auto, una moto, una bici, se puede armar un desastre, así que bueno, la idea es hacerlo más corto para que esté más controlado. Lo ideal fuera más largo, pero bueno, se nos hace imposible, pero bueno, yo creo que el circuito que vamos a marcar va a ser apto para que sea una linda carrera. ¿Tentativamente estaría por la zona de la plaza, la larga de la llegada? Mirá, el año pasado la hicimos al frente del bar del Edu, no es para hacer publicidad, pero bueno, creo que por ahí era la esquina esa, así que bueno, creo que vamos a respetar la llegada, así que va a ser dentro de esa zona, porque justo ese día, el 20, está la Feria del Libro y es imposible hacerla en el centro, porque la idea era hacerla más en el centro, pero bueno, se hace imposible por eso. Bueno, Rick, recordamos, domingo 20 de noviembre, ¿a qué hora largan la Contrarreloj en San Carlos Sur? El día domingo se va a estar largando por la mañana, tipo 10 de la mañana, en la plaza San Martín, San Carlos Sur, un circuito o un tramo de 12 kilómetros, individual Contrarreloj, y por la tarde, en un circuito callejero en San Carlos Centro, para que siga haciendo doble San Carlos, San Carlos Sur y San Carlos Centro, para que participen los dos San Carlos, alrededor de las 15, 15.30. Por ahí muchos nos preguntan, ¿por qué no hacemos el circuito tradicional del lado de San Carlos? Bueno, yo creo que cualquiera que va en bicicleta de sur al centro, se da cuenta de que no está apto, una goma lleva 160 libras, imagínense con 160 libras, no se puede andar acá arriba, así que bueno, es imposible y la verdad que bueno, le pedimos disculpas a quienes piensan que uno lo hace intencional, pero no, la idea es que el corredor se vaya conforme y bueno, es imposible correr en ese circuito como se corría en otros años anteriores. ¿Y la última? ¿Cuántas categorías corren, Dani? Bueno, vamos a decir por edad, desde 16 años hasta 40, es una categoría, sería la carrera principal, y después de 40 a 60, otra carrera que esa es sin contrarreloj, es únicamente a la tarde por circuito, o sea que por la tarde va a haber dos carreras, una de 40 en adelante y otra de 40 hacia abajo. Gracias. Gracias.